Mujeres que también son dependientes emocionales de su pareja y entonces aceptan porque no queda otra posibilidad. Pero lo más importante es que también hay muchas parejas que esto es como que las ayuda a salir de una situación conflictiva. Como que se dan cuenta con la infidelidad, que pueden perder mucho más de lo que pensaban o que los ayuda a unirse. Y la verdad que a veces... ¿Pero te lo olvidás en algún momento? O sea, porque vos perdonás, tenés la buena voluntad. Hay parejas que tienen posibilidad de reparar. Como dice Faba... Si vos hablás de la reparación... Sandra, querida, se puede perdonar, pero te lo recuerdan cada día de tu vida. ¿Vos perdonarías una infidelidad? ¿Vos perdonarías una infidelidad? Pero arranco de cero. Yo perdono, pero arranco de cero. Ahora, lo que aconsejo es no aceptarlo. Oye, Sandra, ¿cómo se perdona una infidelidad, Sandra? Justamente, las parejas tienen que hablar mucho de esto, por qué sucedió, ver el origen, qué es lo que los llevó a esta situación. Porque no es de uno solo, es de los dos. Vos decís que de los dos se trabaja en pareja. Pero la pareja está perfecta, es tan bárbaro y el tipo te engaña. Cuando hay una infidelidad no es tan bárbaro. Algo está pasando, pero en la pareja es de a dos. Llegaron a estas situaciones a los dos, esto hay que entenderlo. Porque no es vos sos culpable y pasar factura toda la vida. No, si no, no sirve. O sea, yo creo que el post-infidelidad te puede pasar. Suponiendo que somos dos seres libres, como hablamos recién, autosuficientes, todo, que no haya ninguna dependencia extraña ni económica. Digo, sucede la infidelidad, por lo que sea. El post-infidelidad para mí es muy importante. ¿Cómo lo manejan? No sucede por lo que sea, perdóname. La infidelidad sucede porque hubo una situación particular en esa pareja que no se fue trabajando durante mucho tiempo y genera una crisis en la pareja. Hay una patología, es como cuando vos te enfermás. Hay que tratar el virus. No, yo no lo veo tan profundo al tema, la verdad. Y tampoco creo que siempre, si no estamos en la excusa, no, la verdad que fue infiel porque no estábamos bien. La verdad que pasa y es una decisión. Y a lo mejor, no importa si es hombre o mujer, es infiel porque tiene ganas de serlo. Sin ningún otro problema. Respeto tu postura, pero en general. Sin ningún otro problema adicional. O sea, vos decís, puede haber una pareja que está bárbara, los dos se mantienen relaciones todo el tiempo, o sea, sexualmente están bárbaros, y de repente uno me engañó al otro. Totalmente. Estábamos revien en la crista de la ola en la relación y me fue infiel. Y no entendía. ¿Qué pasó ayer en Caraniston también? Quédate también. No, espera. ¿Qué le importa? ¿Quién le...? No, o sea, no pasa todo el tiempo. ¿Pudiste perdonar? No, no pude soltar, ahí soy favista. Bueno, no pude. Le dije, te perdono, revaloro que me lo contaste, pero no puedo olvidarme, ¿por qué no? Porque además, y ella, porque nadie... No olvido ni perdono. Vivís un calvario. A partir del perdón vivís un calvario. Ay, pará de hacerte la víctima. Me lo hubieras pensado antes. No, estoy hablando, estoy hablando. Sí. Si querés escuchar, te doy clase de esto. Sí, quiero escuchar, pero pará. ¿Qué me da clase? ¿Qué? ¿Qué sabemos de mi vida? Además del tema este, claro. A ver, vale. ¿De infieles? Además, si te seguimos siconalizando, te dejamos de cobrar a ti. Ya me pude. En realidad, a veces sirve para algunas parejas para utilizarlo como un medio de manipulación, pero no es la idea, esto de ser infiel. No, 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 no. Yo lo que te digo, ah, iba esto. Lo que la se enamora... Empezás a vivir un calvario. Porque después todo, si no haces borrón y cuenta cero, todo se pone arriba de la mesa. Qué lindo es este restaurante. ¿Qué, lo conocés? Vivís picando. No, no vine acá. El restaurante lo facturan todo el tiempo. Hay relaciones tóxicas. Las mujeres ya no llaman. Hay relaciones patológicas, sí. Que claro está el día, claro. Claro como esa que... Igualmente, ahora no quiero ser un parate y abrir este debate a la mesa, Luisito. A ver, pará. ¿Hay alguna profesión que tiende a ser más infiel que otra? Ejemplo. No, no, pará, yo sabía. Futbolista. No, no, no. No digas, él es futbolista. Pero es verdad, hay una tendencia de los futbolistas porque se les acercan más mujeres. Sí, hay ciertos ambientes, ¿no? Donde por ahí la motivación o el estímulo. No coincido, no coincido. Guardias hospitalarios, medios, enfermeros, tribunales, abogados, fiscal, jueces. Si querés, te sigo nombrando profesiones y oficios. Claro, no se afaguna. Los productores, ¿qué me está diciendo, Nati? Son infieles. Mirá, no sabía que ese rubro es de... Ah, los productores. Me está diciendo... Lo de la trasnoche. Claro, trasnoche. De guardia en guardia, ¿viste? Todo lo que es de noche es complicado, ¿no? Yo elijo creer, va a ser. Ciertamente tiene... Igual hay infidelidades que son constructivas. ¿Eh? No, eso es nuevo. Infidelidad constructiva, a ver. Porque hay infidelidades, no es por mi caso, pero tengo un amigo que ha pasado por esto, que le fue infiel a su pareja, pero... Siempre un amigo aparece. Siempre la pone, el problema la pone siempre afuera. Desde que dejé de tomar la mamadera, que estoy de novio con la misma mujer. Bueno, pero hablando de este amigo, volviendo a mi amigo, que no, que ha pasado por varias mujeres, la infidelidad, la infidelidad, Faba, lo llevó a construir una familia hermosa. ¿Con otra? Claro. Con otra. Pero ahí es donde voy. En control de la casa. No en la casa, bueno, afuera de la casa. Pero todo lo que al principio las enamora, luego las desenamora, porque a vos te conocen en esa circunstancia. Y después que dicen, no, si vos sos un pirata, si vos no me conociste así. A tu mujer, claro, si dejaste a tu mujer. Igual me parece que tiene que ver con decisiones personales, porque, por ejemplo, uno pudo haber sido de una manera cuando era más chico y hacer desastres, y después en algún momento de tu vida decir, bueno, a ver, quiero formar una familia, me ordeno y meto las dos patas en el mismo plato. Disculpenme, la voy a hablar. No, pero también en quien no se cura. Es muy querido, ¿no? Una pregunta a Sandra, pero para enganchar el próximo tema. A ver. Obviamente que cuando alguien te es infiel, te pegas en tu autoestima. Y eso por ahí te puede llegar a cambiar tu aspecto, es decir, empezar a operarte. ¿Suele suceder, Sandra? Sí, claramente sucede, y mucho las mujeres últimamente que se divorcian, bueno, tienden a operarse y cirugía. Pero ¿por qué las mujeres solos? Los hombres también, ¿eh? Sí, los hombres también. Ahora están empezando los hombres también a hacer transformaciones. No sé si con la cirugía, pero vas al gimnasio, te empezás a... O el botox, no es más sano, está bueno. Botox, está bueno. Pero por ahí, por otras cuestiones. Pero te pega el tema de eso. Las mujeres, es más, se sienten como que se ven y tienen afectada la percepción de lo que ven, ¿cierto? Se sienten feas, se quieren mejorar, se sienten mal con la piel. Bueno, y con una cosa de más... Esto no termina nunca, porque van... Muchas veces se separan los... A ver, hombres, mujeres, pero los hombres eligen mujeres un modelo más abajo, ¿entendés? Más abajo, ¿se entiende, no? Así es. 10, 15 años menos. Sí. Entonces, bueno, eso también desestructura, me parece, a la ex... No, que se siente un poco grande.